¡Suscríbete al canal! Lo único que sí os voy a recordar es que hay un nuevo sorteo de dos kits de mejora, como este mando que veis aquí, ¿vale? Es decir, kits de mejora para mandos PlayStation 4, estoy sorteando dos, uno en Twitter, solo tenéis que seguirme en Twitter y retudar el tuit fijado, y otro en Instagram, solo tenéis que seguirme en Instagram y también reaccionar a la historia que hay fijada, ¿vale? Hay dos sorteos, así que más probabilidades si participáis en los dos, links abajo en la descripción y ahora ese mogollón de noticias y al reinicio semanal. Comenzando con las noticias, hoy ha llegado la gran actualización que estaban esperando los usuarios de Xbox Series X, Series S y PlayStation 5, ya que aquí y hoy por fin ya ha mejorado todas las plataformas, las de la nueva generación, a las nuevas características. Ahora cuentan con muchas mejores características como profundidad de campo, que ya de por sí es una gran mejora, sobre todo cuando hablamos de las diferencias entre PC y consola. Y bueno, esa es solo una de entre muchísimas características que ha mejorado aquí de fondo, podéis verlas en pantalla. Tendréis este artículo abajo en la descripción si queréis informaros mejor sobre los cambios que ha habido hoy a la nueva generación, pero como os digo, hay muchísimas más noticias, así que vamos a pasar a ella. Además de lo que he mencionado, hoy regresa el estandarte de hierro hasta el próximo martes de la próxima semana. No ha habido cambios, no ha habido novedades y las armas tampoco han cambiado, ¿vale? De fondo podéis ver las que hay esta semana, ¿vale? Y también las nuevas, bueno, entre comillas, las armaduras que regresan. Como os dije yo, si hiciera regresar armaduras serían las de Destiny 1 o las primeras de Destiny 2, rollo Samurai, deberían traerlas más, pero hoy, como os digo, demasiadas noticias. Como veis, la mazmorra profecía ha regresado ya, ¿vale? Al máximo nivel, ¿vale? Para todos, vale, es gratis, por cierto, por si no lo sabíais. Y se pueden obtener recompensas poderosas por cada punto de control, ¿vale? También recompensará con recompensas Ito, ¿vale? Al igual que antes, así que es bueno saberlo, es una nueva fuente Ito, quiero decir, esta temporada, ¿vale? Y luego también hay armas y armaduras de recompensas anteriores que vuelven a estar disponibles, que son las de la mazmorra. Bueno, haría que cambiase algo más, ojalá cambie algo del diálogo, pero bueno, por ahora no lo sé porque ni siquiera ha llegado el reinicio en lo que estoy leyendo de esto, ¿vale? Pero luego pasaremos por ese otro montón de cambios. En fin, de fondo también podéis ver que nos confirmaron que a partir de hoy ya se puede empezar a retirar contratos, a conseguir contratos de comerciantes y vendedores de Destiny 2 a través de la aplicación acompañante de Destiny 2, es decir, a través del móvil, lo cual es genial, ¿vale? Y básicamente no vas a tener que ir a la torre ni la mitad de veces de las que estás yendo, al menos si farmeas contratos, como la mayoría. Luego también han resuelto varios problemas en cuanto a nueva luz, podéis pausar un segundo la pantalla si queréis leerlos. En cuanto al monumento de las luces perdidas ya no parpadea perfecto, bueno, al menos si no lo necesita, ¿vale? Luego en cuanto a colecciones también han arreglado varias cosillas, ¿vale? Han cambiado varias cosas y bueno, el resto ya la verdad son casi todo correcciones. Lo importante sí es que han habido cambios al equipamiento exótico. En cuanto a manto cascada de hielo, corregirán un problema, bueno han corregido, que provocaba que la descripción del manto no mencionase el campo de ralentización que genera cuando se activa. Luego en cuanto a máscara de Bacris, han mejorado la visualización de los efectos visuales cuando otro jugador que lleva la máscara se evade en tu dirección, es decir, que es más fácil identificarlos. También han actualizado la descripción de la ventaja de la máscara de Bacris para que se describa correctamente su bonificación de daño y solo se aplica a los combatientes. Y también dice que afecta a todo el daño de arco, así como a todo el daño de arco contra enemigos ralentizados o contenidos. Además, se ha solucionado un problema por el que esta bonificación de daño se aplicaba a jugadores ralentizados o contenidos en Crisol y Gambito. Y en cuanto a empuñadura necrótica de hechiceros, han corregido un error por el que al morir con los efectos de empuñadura necrótica, se mostraba el mensaje víctima de los arquitectos. En fin, hay aún más cambios que lanzarán con las notas del parche por las que pasaremos luego, a menos que tarden en subirla o tarden en traducirlas si sean demasiadas, pero en principio espero poder contar con ello. Aquí por cierto también podéis ver el tablero de la actualización de hoy para las distintas nuevas plataformas, las de esta generación. Podéis pausar un segundo si queréis. Y ahora pasamos a aún más noticias. Esto ya es una locura. Aún no han traducido este artículo. Si lo traducen para antes de que termine el vídeo, supongo que lo comentaré entero para vosotros. O lo veréis en el próximo vídeo. Pero ahora voy a pasar por lo más importante. Hay mucho comentario del rollo personal, pero de todos modos creo que es un artículo muy importante mencionarlo al completo. Así que probablemente lo haga al completo en el próximo vídeo o como entre los detalles que no menciono aquí. Pero os voy a pasar lo más importante ahora y de hecho que es prácticamente todo lo que viene a ser novedades y cambios. Y para empezar, todo esto por cierto se trata de nuevas recompensas, de cómo van a mejorar el sistema de recompensas y progresión. Esos son varios comentarios de la comunidad sobre cómo deberían cambiar las cosas. Y aquí nos habla sobre los cambios que se vienen. Atentos a esto. Para empezar en la temporada 13 van a añadir 6 nuevas armas legendarias de ritual. De actividades ritual. Dos para asaltos, dos para gambito y dos para crisol. O sea, es como que las que faltaban las van a añadir todas la próxima semana. Luego en adición a esas armas, los asaltos de ocaso también van a tener 3 nuevas armas únicas. El palíndromo, que para vosotros no lo sepáis es tremendo cañón de mano, o sea, uno de los favoritos de Destiny 1 de la mayoría. Luego de Swarm, el enjambre. Y también de Shadow Price. Shadow Price, el precio sombrío, que creo que era uno de los de Destiny 1 también. No sé si también estaba en Destiny 2. Pero sí, esas 3 serán ahora exclusivos de asaltos. Armas únicas de asaltos. Y también dicen que habrán versiones adepta de esas armas que obtener en las versiones maestras. Así que, toma ya. Luego, aún más cambios y novedades. Y o sea, preparados para esto, ¿vale? O sea, Transmog, que realmente es algo que no nos hemos explicado del todo bien. Nos confirmaron que iba a venir este año, pero no cuándo. Pues nos confirman que regresará esta temporada 14, ¿vale? Bueno, vendrá esta temporada 14. Esto básicamente nos permitirá aplicar cualquier armadura, cualquier pieza de armadura, como diseño universal a cualquier otra pieza. ¿Vale? O sea, básicamente podrás llevar la armadura con tus mejores estados y aplicarle el diseño que más te guste de cualquier otra armadura. No necesitarás tenerla en el inventario. Podrás sacar los diseños de colecciones, por lo que nos dijeron. Ahora veremos estas capturas, ¿vale? Luego, también habrá protección de dos para los jugadores de Destiny 2 en consolas a partir de la temporada 13. Regresará cámara de cristal. Ya lo esperábamos. También crossplay confirmado que vendrá este 2021, lo cual son grandísimas noticias. O sea, esto va a mejorar el juego y su comunidad enormemente, ¿vale? O sea, no sé ni por cuánto multiplicarla, pero multiplicará lo bien que está Destiny, eso seguro. Luego, también regresan dos asaltos antiguos, ¿vale? Saber caído y la guardia de los demonios con la temporada 13 y la ampliación del cosmódromo que vendrá en la temporada 13. Y también habrán rotación de sectores perdidos, legendarios y de maestro, que se expandirán a la luna, ¿vale? En la temporada 13. Es decir, que los de la luna, ahora también, en la próxima temporada, serán legendarios y de maestra. Irán rotando para poder darnos nuevas piezas de armadura exótica. Porque también habrán tres nuevas piezas de armadura exótica. O sea, yeah, boy. O sea, buah. Demasiadas novedades, muy buenas noticias. De fondo estáis viendo cómo se va a ver este nuevo sistema de transmog, ¿vale? Cómo se van a aplicar todos estos cambios a las armaduras y... O sea, más que genial, más que fantástico. Como os digo, este artículo es muy largo. Hemos pasado por lo que vienen a ser las grandes novedades, ¿vale? Pero profundizaremos en los detalles y en la perspectiva de Joe Blackburn, ¿vale? Que es el asistente director del juego de Destiny 2. Y es que es un crack desde Destiny 1. Así que, en serio, pronto pasaremos por esto al detalle. Pero ahora hay más noticias, ¿vale? Vamos a pasar al reinicio. Y hay aún más novedades que han llegado esta semana. Así que, pasemos a ellas. Para los que estéis viendo este vídeo en la primera hora, básicamente han extendido el mantenimiento durante una hora. Así que voy a aprovechar para usar este vídeo solo como noticiario, ¿vale? Vamos a pasar por estas noticias que ya eran suficientemente importantes. Y de hecho, aún quedan otras cuantas por comentaros. Y luego, con el vídeo del reinicio, pasaremos por el resto de noticias que quedan y todas las noticias que lleguen en el juego con las notas del parche y el resto de cambios. Vale, pero ahora ya hemos pasado por un puñadas y mejor las separamos. Eso sí, ahora os voy a enseñar al completo cuáles son las recompensas del Versus. Las voy a adelantar muy rápidamente. Luego pasaremos igualmente, pero esto os lo comento para aquellos que no lo sepáis. Es que podéis adelantaros y checar la página que, como veis, tenemos el día 8 de diciembre, que es hoy, ¿vale? Y aquí nos muestra ya directamente los ítems que estarán disponibles para comprar con plata y los ítems que estarán disponibles para comprar con polvo. ¿Vale? Y esto no falla, ¿vale? Esos que veis en rojo, como os comentan en otras ocasiones, hablando sobre las cosas que están por venir, pues son ítems clasificados que aún queda revelarse, ¿vale? En la base de datos. Como os digo, se espera que la próxima semana sea la de Halcón de Luna, ¿vale? Había teorías sobre que esto podría ser los dos nuevos ornamentos. Como os digo, en mi opinión, debería ser este, porque es de 700 de plata y todas las armas cuestan 700 de plata, ¿vale? Y todos los gestos cuestan 1200 y todas las carcasas, ¿sabes? Todo cuesta lo mismo siempre, ¿sabes? Por eso creo que esta era una buena semana. De todos modos, si no es esta próxima semana de la Aurora, estamos bastante seguros de que debería ser ya la del 5 de enero. De todos modos, pues quién sabe, cualquiera de estas. Igualmente os avisaré, pero sí, aquí podéis ver lo que se puede comprar esta semana en Eververso. Pasaremos luego igualmente al detalle. Y para no alargar este vídeo de más, luego ya os comentaré el resto de noticias, pues lo único que me queda por comentaros por ahora es lo del servidor, el nuevo servidor de la comunidad hispana de Destiny 2 The Wild Gamers 2.0. Ya hay un servidor llamado The Wild Gamers con más de 15.000 miembros, dedicado también a Destiny 2. Este también está dedicado a Destiny 2, ¿vale? Pero tuvimos que hacer este nuevo para poder aplicarle nuevos cambios y nuevas mejoras que no eran aplicables en el servidor antiguo, ¿vale? Así que hemos creado este para estar a la última, ¿vale? O sea, está todo perfectamente explicado. También, por cierto, podéis pedir roles. Bueno, de hecho es que me parece que hay incluso animaciones a la hora de pedir roles. Está todo muy bien explicado, como podéis ver. Ahí está. Nuestro administrador Benjamin se le ocurrió bastante, así que shoutout a TheBenjamins, que es el admin del server. Me ayuda a controlar todo esto. Y bueno, aquí también podéis ver las noticias, podéis hacer clanes, podéis hacer escuadras en PlayStation, Xbox, PC, para Destiny 1, para Stadia, hay apartados de fanart, de memes para investigar el nuevo lore y muchísimo más. Así que os recomiendo 100% que os unáis a esta nueva comunidad, ¿vale? Hemos cambiado algunas letras porque se ve que algunos dispositivos no podían leer adecuadamente las letras. Aún estamos haciendo cambios para mejorarlo y dejarlo a la última y que todo el mundo pueda disfrutar del server, pero sí. O sea, cada día hay nuevos cambios, nuevas mejoras, nuevos roles para los veteranos y mucho más. Así que os invito a todos a uniros con el link abajo en la descripción. Dichos guardianes, bendiciones. Luego continuamos con las noticias y el reinicio semanal y el resto de novedades. Aquí os dejo el tuit este de BungieHeal, que nos confirma que hasta la próxima hora, ¿vale? Se extiende una hora el mantenimiento, básicamente. Y luego aquí tenéis este meme, que me parecía gracioso. Es que ocurre tantas veces, siempre que hay una nueva actualización, boom, o se extiende o tardan o algún problema con los servidores es en plan... Tío, di que es una hora más tarde y ya está. Yo qué sé. En fin, bendiciones. Nos vemos luego con más noticias, el reinicio semanal y Dios sabe que... Dile a tu madre que la quieres. Más bendiciones. Y nos vemos luego. Adiós. Música Música Gracias por ver el video.